Me crié en Buenos Aires, zona norte. Vivía en una zona, bueno, que sabés que está cerca al río, la vía que va a lo que es hoy el Parque de la Costa, una vía muerta, los chicos íbamos a andar en bici por ahí, a juntar ranas, jugábamos ahí. Tengo muchos recuerdos de chico, chico, del río. Mirá, mis viejos, estirían en farmacia en Don Torcuato, pero había un campo, la familia que lo manejaba un tío mío, un tambo, te diría, en Coronel Branson. Y eso, entre otras cosas, diría que fundamentalmente eso fue lo que me ligó al campo de muy chico. La verdad que tuve una vocación muy muy marcada. Yo me tomaba Martínez, un micro, y estaban dos, tres horas arriba de ese colectivo, bus, y me dejaban la tranquera, y me iba bastante seguido.